Me gusta ser una bola, me gusta ser una bola, me gusta ser una bola, eh oh ah Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del victimismo. Desde los sectores que están cómodos en el privilegio que les ofrece el sistema patriarcal, se viene acusando al feminismo de victimismo. Como si en vez de una lectura estructural de las diferentes formas de opresión que nos atraviesan en este sistema capitalista, racista, heteropatriarcal, y una propuesta de lucha contra ellas, fuéramos unas cuentistas que nos quejamos de todo y que nos inventamos dramas para llamar la atención. O para la paguita. Es que yo no entiendo vuestro victimismo. Yo nunca he pretendido tener ventajas por ser una mujer. Ay, precisamente el feminismo lo que defiende no es que seamos tratadas de manera diferente por ser mujeres, sino lo que intentamos es ser tratadas en igualdad y que el hecho de ser mujeres no nos convierta artificialmente en personas con vulnerabilidades que son reales pero que son inventadas por el sistema por el hecho de ser leídas como mujeres. No queremos un trato preferente. Queremos que nos traten como a personas. Yo es que esas violencias de las que habláis no las he vivido en mi vida. No hay forma de poder más perversa que la que hace parecer la desigualdad el estado natural de las cosas. Por eso, muchas veces quienes viven en una situación de opresión que implica muchas formas de violencia cotidianas, naturalizadas, a veces por supervivencia, han aprendido a vivir con ellas como si no pasara nada. De hecho, que no sientas la violencia que supone ser leída como mujer en un sistema heteropatriarcal significa que la violencia estructural está funcionando tan bien que vives una desigualdad que es objetiva y que siempre implica violencia, aunque sea de diferentes intensidades, y que no te des cuenta. O que te des cuenta, pero no lo reconozcas. Yo, todo lo que he conseguido en la vida, lo he conseguido por mí misma. Ni una sola mujer nunca ha conseguido los derechos de los que es sujeta por sí misma. Porque todos los derechos, sin excepción de los que somos sujetas las mujeres, las han conquistado otras, luchando y poniendo el cuerpo y la vida por nosotras. Y como nunca un colectivo oprimido ha conseguido sus derechos por la benevolencia de sus opresores, esto ha sido difícil, peligroso, complicado. A muchas les ha costado la vida. Así que todas deberíamos ser feministas, aunque solo fuera por justicia con las que pelearon antes que nosotras. Si puedes leer, escribir, estudiar, protestar, votar, es porque hubo otras que pelearon antes que tú para que pudieras hacerlo. Para que tuvieras la libertad hasta de decir que no eres feminista. Yo es que no noto ninguna desigualdad por ser una mujer. Llamarle victimismo a la lucha contra una forma de opresión que encarna como mínimo la mitad de la humanidad es una de las estrategias del sistema opresor. Y el sistema opresor no funcionaría sin la complicidad de algunas de las oprimidas. Pero tranquilas, ya sabemos que lo hacéis por supervivencia. Veníos con nosotras y acabamos antes. Hoy os dejamos con una frase del colectivo feminista chileno Las Tesis. Y la culpa no era mía, ni dónde andaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Me gusta hacer una bola de...